Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las ocho de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carbóneljuan. Te esperamos. Buenas noches. Bienvenidos a un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo, en ex, en Twitter. Y luego, en diferido, en todas las plataformas de podcast que usted desee y considere. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y las demás plataformas. Hoy con un tema muy interesante, un tema que últimamente está muy en boga. Y en la boca de todos, en todas las plataformas, los periódicos, en los programas de radio, ha sido tema de debate. Pero yo quiero tratarlo hoy con un sentido más didáctico y de mensaje que de ataque o de algún sentimiento de que se dividan clases sociales o sociedades y todo eso. Yo quiero que este sea un espacio sumamente educativo y de respeto. Yo quiero, antes de iniciar, recordarles que todos los planteamientos que se hacen aquí no son contra nadie, no son en base a nadie. Quiero que las opiniones y los comentarios que se hagan sean con el mayor respeto a los invitados, a los exponentes y a los oyentes que están por acá. De lo contrario, el oyente o la persona que intente sabotear y atacar y denostar algún comentario de los que están acá, amablemente será invitado a salir del espacio. Esto lo hacemos porque no me voy a prestar a ese tipo de cosas. Y yo sé que este es un tema que, Héctor, usted que me ha invitado y la doctora Aide, se torna, levanta muchas pasiones. Sí, claro, definitivamente. Por lo que significa. Entonces, yo quiero aclarar eso antes de, porque yo no soy ni mamotreto, ni soy juguete de nada. O sea, yo tengo una cabeza que piensa y que considero que los temas míos son con mucho respeto y de interés. Sin más, y dicho esto, quiero darle la bienvenida a mi hermano Héctor Brea y a la doctora Aide y a todos los que están por acá, que quiero las opiniones y los comentarios de todos por acá. Esto va a ser una especie de panel. Susana, la señora Susana que me está escuchando, que he escuchado mucho planteamiento que ha tenido sobre el tema, pero yo quiero darle un toque y un punto de vista psicológico y social a los llamados teteos. Entonces, yo quiero iniciar, Héctor, ¿a qué le llamamos teteo? ¿Qué significa el teteo? Bueno, un teteo es una fiesta callejera. Es una fiesta callejera que hay que tomar en cuenta algo. Las fiestas callejeras siempre han existido, siempre han existido las fiestas callejeras, no tan solo en República Dominicana, sino en el mundo entero. Lo que pasa es que el teteo específicamente es un tipo de fiesta callejera que se caracteriza por el tipo de música que se escucha, que es música urbana, básicamente, principalmente. El tipo de público que asiste, que son jóvenes, jóvenes, aunque aparece por ahí su par de, vamos a decir verdad, de viejitos que quieren como dicen en México, chavos rucos. Que quieren como, como meclasen entre la juventud. Básicamente, en música urbana hay consumo de alcohol, mucho consumo de alcohol y supuestamente de otras cosas también. Y el desorden que caracteriza a esas fiestas. El cúmulo enorme de personas, la intranquilidad que lleva, el desorden y la alteración del orden público. Y el nombre teteo viene asimilado por una canción, una canción. Viene determinado por una, el nombre viene de una canción que hace alusión a eso, una canción urbana. Pero es una fiesta callejera, una fiesta callejera, específicamente donde se escucha música urbana, se consume alcohol y otras cosas. Y que se organiza en específicamente en un barrio, básicamente. Perfecto, perfecto. Entonces Héctor, ya viéndolo desde el punto de vista sociológico, ya hablamos de qué es el teteo. Pero yo quiero también, son cosas de ahora los teteos o con otro nombre, ese tipo de aglomeración y de desorden. Se conocía con otro nombre en anterioridad. Mira, siempre se han hecho fiestas callejeras, siempre, inclusive todavía se hacen en los barrios, en los pueblos. Por ejemplo, hay 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 barrios en los cuales cierran un pedazo de calle para la gente bailar. Son señores, a veces se cierran calle para hacer campañas evangélicas, se cierran calle para hacer fiesta de merengue típico, fiesta de merengue normal. Se cierran calle para celebrar cumpleaños, se cierran calle para celebrar bodas. La diferencia está en el desorden, en el desorden que se arma. Eso es lo que marca la diferencia, porque las fiestas que dejara siempre han existido. Recuerda inclusive el merengue de Fernandito, que es el himno del carnaval. Baila en la calle de noche, baila en la calle de día. El detalle está en el desorden, la aglomeración de gente, el tipo de música que se escucha, el público que asiste y a qué asiste también. Eso es lo que marca la diferencia, porque, por ejemplo, en diciembre, en los barrios populares, tú pasas, por ejemplo, próximo al 24 de diciembre por los barrios populares y tú ves muchísimas calles cerradas de gente haciendo fiesta. Eso lo ves tú desde hace años. Pero ya el nivel de desorden que representa el teteo de estos tiempos, el teteo de la pandemia para acá, porque donde eso cogió fuerza fue en la pandemia. Cogió fuerza de la pandemia para acá. Ya es algo que está sobrepasando lo que es ya los límites de control del Estado, podríamos decir, porque ya está llegando a que tiene ataque a intervenir la vicepresidenta de la República y hasta el presidente. Cuando ya una fiesta callejera amerita la atención del poder ejecutivo es porque la cosa es grande. Así es, así es, Héctor. Yo quiero, antes de continuar, ya hablamos un poquito de los aspectos sociológicos y cómo nace el teteo, pero yo quiero, porque yo sé que la doctora Ide tiene el tiempo un poquito corto, pero yo quiero que a nivel psicológico la doctora Ide me dé unas pinceladas. No sé si me está escuchando y si está disponible, porque hay un factor psicológico muy notable en el tema de los teteos y las personas que asisten. Ojo, y quiero ser reiterativo en lo que dije al inicio. Esto no se hizo para atacar a nadie, esto no se hizo para denostar, ni decir, ni que ustedes no y nosotros sí. No, no, no. Yo quiero que se dé este espacio con el mayor respeto posible y educar y aportar. Doctora Ide, bienvenida. Un placer inmenso. Gracias por invitarme. Contenta de estar con ustedes y de abordar este tema tan importante, tan necesario, y que las consecuencias negativas estamos viéndolas y nos están preocupando de forma importante. excelente, excelente, doctora. ¿Cómo podemos, Ide, o qué podemos nosotros aprender o tomar en cuenta de este tema de los teteos, psicológicamente hablando? O sea, ¿qué secuelas y qué cosas nosotros no podemos permitir o podemos ver sobre el comportamiento de esas personas en esa fiesta callejera? Interesante. Miren, el ser humano se ubica como un ser funcional cuando la mayor cantidad de áreas en su vida están en orden. Recrearme y gratificarme y darme placeres es parte integral de una vida que funciona, de una gente con salud mental. Yo debo darme momentos de esparcimiento, entretenimiento, votar el golpe, como decimos. Y los jóvenes actualmente han asumido este formato de fiestas callejeras donde festejar no es que está mal, es la consecuencia, es el comportamiento que no es cívico, que es imprudente, que es ofensivo, grotesco, morboso, violento, donde asumen posturas de bailes y de formatos que realmente no es una diversión como tal. Ellos creen que sí, pero en realidad están creando y normalizando conductas que a la larga les van a hacer muchísimo daño, porque están creando como un patrón de diversión que realmente es más para exhibición. Con esta exposición que tenemos a una cámara a que nos graben, hacen cosas inusuales, tienen actos peligrosos como ponerse las navajas en la boca, que yo veo eso catastrófico, tienen unos bailes peculiares, tipo zombie, como sin un ritmo determinado, y todo esto psicológicamente tiene importancia. Porque ese llamar la atención a como dé lugar, ese hacer el ridículo, ese verme payaseando en esa forma, y como se está normalizando, es realmente peligroso, porque ¿dónde dejamos entonces el buen arte, el arte realmente? ¿Dónde dejamos la cultura? ¿Dónde dejamos el buen baile? Como Héctor mencionaba, el baile en que se cierra una calle en un bar y se baila song, y se baila salsa, que ya es una diversión organizada y bonita. Pero estos teteos juveniles tienen componentes conductuales muy peligrosos, donde ponen en peligro su vida, donde pueden haber, bueno, yo creo que me estoy viendo muy mojigata, donde hay un consumo de sustancias sin control, donde hay mucho alcohol, mucha droga, etc. Y las consecuencias de este consumo lo sabemos. O sea, no hay que explicar mucho qué sale de ahí. Salen trastornos psicológicos, salen problemas a nivel ya fisiológico-médico, salen problemas de pareja, como un individuo funcional para la sociedad, un drogadicto, pues no lo es. Salen problemas de familia, salen irrespetos y adversidades en la casa cuando son hijos porque no respetan reglas, no quieren lineamiento, no quieren gerencia. O sea que este consumo que del teteo sale o se gesta ahí adentro, trae muchísimos problemas. Y tenemos entonces una generación de jóvenes, 20 añeros, quizá 30 añeros, y adolescentes que tienen comportamientos que distan mucho de cuando uno se crió. No es que uno era un santo, no es que antes no habían problemas, es que ahora se están normalizando y se está aceptando y se está incluso justificando en muchos medios y personas, en las redes. Por lo tanto, para cerrar esta parte psicológicamente, el problema es grave, no es para tomarlo a la ligera. Esto merita un proyecto, una intervención, una campaña de concientización en medios, en redes, creación de hashtag. Así como se hacen campañas para muchas cosas, yo creo que este tema de la juventud ni ni trabaja ni estudia, que está en los barrios sin propósito, sin meta, esto debe tomarse como algo realmente de emergencia. Porque esos son los jóvenes que cuando ustedes, en los que estamos aquí, que noto que somos ya de edad madura, ya más de 40, cuando no estemos nosotros siendo productivos, se supone que serán ellos los sustitutos de nosotros. ¿Ustedes se imaginan lo que le espera la sociedad con estos muchachos dirigiendo? Es muy, es muy penoso. Así es, así es. Gracias, gracias, Aide. Yo creo que es tiempo de un comentario sobre lo que comentó la doctora Aide, y es que a mí me da mucha pena, y esto, como dije al inicio, no quiero personalizarlo, no quiero que digan, ah, mira, habría un espacio para acabar a fulano de tal o a tal persona, no. Yo lo que creo es que tenemos que reflexionar, como sociedad, como país, inclusive hasta como destino turístico, porque, señores, y voy ahora con Héctor, y una siguiente pregunta. Ese día que pasó ese acontecimiento en la zona colonial, había muchos turistas, y yo no quiero ni siquiera preguntarle a un turista que estaba ahí, cuando precesió todo eso, qué pensaba. Héctor. Ajá. Yo tengo otra pregunta aquí en mis notas, y es la siguiente. Socialmente, hablando, socialmente hablando, ¿qué motiva el deteo? Mira, tú te vas a sorprender con lo que yo te voy a decir. Y mucha gente, mucha gente, tú me escuchas, me escuchas. Sí, te escucho, tú me escuchas. ¿Me escuchas, Juan? Hola. ¿Me escuchas? No te escucho, Héctor. Me escuchas, yo estoy aquí, ¿tú me escuchas? ¿Me escuchas? Juan, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Yo sí te escucho, Héctor. Tú te estás escuchando muy bien. Ah, ok, parece que Juan no me escucha. Bueno, lo que iba a decir, bueno, ya que me confirmaron que me escuchan, lo que iba a decir es que tú te vas a sorprender verdaderamente cómo se originaron verdaderamente los teteos. Mira, esta información la levanté yo de parte de una persona que se encarga de hacer teteos. Y me comentaba que generalmente el teteo lo organiza en un barrio, un colmado, un drink o un negocio de expendio de bebidas. El teteo no nace silvestre, el teteo tiene un organizador. Esa persona contrata a alguien que lleva la música, contrata a alguien que lleva los quitipol, las bocinas, las cosas, se instala, anuncia su actividad y arrancan con la música, el expendio de bebidas y el organizador es que vende las bebidas. Lógicamente, ahí se arma un desorden de marca mayor y que lo usan, lo usan muchos, muchos los negocios que están flojos en las ventas. Eso me lo dijo a mí una persona que yo conozco muy bien, que se dedica a eso de fabricar y alquilar equipos de sonido. Ya a cualquier fiesta callejera que se pase de hora, de número, de asistente y cosas por el estilo, se le dice, ya se identifica como teteo. Donde tuve un grupo de gente, aunque sea entre carros y una, dicen, ahí hay un teteo. Pero el teteo en sí, en sí, se comienza de esa forma. Tiene alguien que lo organice. Eso no nace silvestre. Alguien organiza la actividad y se hace con fines, con fines económicos. Y si lo analizamos bien y nos fijamos y nos ponemos a buscar videos, a buscar informaciones respecto de teteos famosos que se hayan hecho en algún barrio, usted se va a fijar que hay un sitio de bebida, de un centro de bebida alcohólica que generalmente está pegado de la bocina, de la bocina que tiene la fiesta. Entonces, perdón, Héctor, yo entiendo que dado eso, esos colmados, esos bebederos, esos bares, deberían tener reglas. No lo sé, yo no manejo esa información. Leyes que regulen horas, los decibeles. Yo estuve en Miami hace poco y estábamos en un bar y había un control de decibeles. Yo dije, wow, esto es magnífico. Y no pasaba de 100. Y estaba todo el mundo contento y tranquilo. Entonces yo dije, wow, pero en Dominicana eso pudiese también gestionarse para el tema de la contaminación acústica, tantas quejas que hay. O sea, los colmadones donde se hacen los teteos deberían estar regulados, deberían estar con policía, haciendo patrullaje, con controles, pero no sé si eso existe y alguien pudiese opinar al respecto. Una zona de tolerancia como lo hay con los vehículos, que ellos llevan sus vehículos con música y están en realidad. En realidad no, en realidad no. Aquí la ley antirruido, yo siempre he sido un defensor y un patrocinador de que se cumpla la ley antirruidos. La ley antirruidos no se ha podido cumplir plenamente porque a veces hay un colmado bulloso, hay un drink bulloso, hay una casa bullosa y la policía le pasa por el frente y ni siquiera se para a decirle, por favor, bajen la música que usted está violando la ley. La ley antirruidos antirruidos tiene establecido la cantidad de decibeles permitidos en una zona residencial. Sin embargo, esa ley no se cumple. Por ejemplo, yo he motivado mucho a las personas a que cuando tengan situaciones de ruido molestoso, que llamen a las autoridades, que llamen al 911 y me dicen, pero para qué yo voy a llamar si cuando llamo al 911 me piden mi nombre, yo le doy mi nombre y cuando van a donde el bulloso le dicen que yo lo llamé. Entonces ya yo tengo un enemigo ganado. Pero el gobierno siempre ha hecho eso. Eso no se le puede quitar ni a este gobierno ni a gobiernos anteriores que han hecho, han querido hacer el esfuerzo como porque la ley antirruido, como por hacer cumplir la ley antirruido. Pero señores, aquí es difícil. Es que por naturaleza somos escandalosos. Entonces la gente pone su radio a todo volumen a escuchar su música. No le importa si al vecino le molesta, no le importa si al vecino le guste o no, simplemente sube su música. Yo recuerdo el caso de una amiga muy querida que tengo que me dijo en una de mis campañas que yo hacía antirruido, me dijo, pero yo llamo al 911 y no hacen nada porque el que tiene la bocina todo lo que da es un oficial de la policía. Y cuando llegan ahí ven quién es, se devuelven y se van. Entonces es una cuestión de educación también. Y también tengo personas, por ejemplo, lo que habla Juan Manuel de la zona de tolerancia. Yo he hablado de eso, de la importancia de crear zonas de tolerancia. Y personas que se dedican a la fabricación y venta de bocina me han dicho a mí que ellos también quieren, que ellos han pedido una zona de tolerancia y que lo que le han dado es un espacio chiquitico camino al aeropuerto donde no caben gente, que ellos quisieran tener esa zona de tolerancia para no tener que estar molestando en los barrios, pero que lo que le han dado es un espacio chiquitico donde no caben tres carros. Pero sí hay una ley que regula el ruido. Así es, así es. Héctor, tengo una o cuantas personas interesadas en dar opinión o hacer preguntas. Vamos en este mismo orden. Milton, luego Alberto, Speaker Security y Raulito Grisanti. Vámonos con Milton. Adelante, Milton. Bienvenido. Buenas noches, buenas noches, Milton Santana de este lado y un saludo a todos ustedes. Mi gran preocupación en estos problemas sociales es el uso de la razón de cada uno de nosotros los dominicanos. ¿Cuál es la preocupación mía? Siempre vamos al hecho fáctico y nunca vamos al fondo que genera la dificultad. Hemos hablado de la juventud y queremos hacerlos responsables de una irresponsabilidad de los adultos. Los teteos, el descontrol de esos jóvenes que no son muchos, lo que pasa es que son los únicos que sobresaltan. Hay más jóvenes sanos en las casas que los que salen al teteo. ¿Qué es lo que nosotros hemos promovido como país y como Estado? Hemos promovido la ruptura de la familia, la primera institución. Y esto debe de ser el tema de por dónde viene. Ninguno de esos jóvenes tienen disciplina ni respetan ningún tipo de norma, pero no comenzó en la calle, ¿no? Que es el primer factor. O sea, comenzó en su casa. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando su madre o su padre tuvieron que salir. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escucho, don Milton. Don Milton. Cuando su madre y su padre tuvieron que salir o hubo una ruptura en la familia. Entonces, el primer factor de esto es un Estado irresponsable que no crea norma ni la hace cumplir. El primer factor es. Y el segundo, ahí hay una persona que es estudiosa de la conducta o profesional en el área de la conducta es, tómenme en cuenta que yo existo y estoy aquí. O sea, es un llamado a que sepan que yo soy joven y que soy parte del país. Y como decía uno ahorita, todos los días eso está en Gualei, Guachupita, los teteos. ¿Qué pasó? Que ahora subió en donde le han robado a esos jóvenes todas las oportunidades. Entonces, nosotros tenemos que usar la razón en la verdadera causa del problema. Ese problema es la desigualdad y el desequilibrio económico de un país que ha abandonado la juventud sin oportunidades. Y ellos, con lo poco que tienen, tienen que vivir y tienen que recrearse porque es una necesidad humana. Entonces, en esa dirección nosotros tenemos que seguir haciendo conciencia los adultos que ellos no son los responsables. Veo a Susana Gautreaux muy, muy, muy rígida en cuanto a los jóvenes, pero se olvida que ellos no son responsables de su inconducta. No, ellos no son. Vamos hacia atrás. Los responsables son sus padres y un Estado que no regula nada, que todo es permitido porque nosotros entendemos lo que van fuera del país. Aquí todo el mundo tira la basura del carro afuera, pero cuando van a Estados Unidos todo el mundo se, se somete porque el Estado es el primer formador de toda sociedad. el primer formador, no educador, el primer formador de toda sociedad del Estado porque tiene las normas, los mecanismos de cohesión. Entonces, este problema del TTE y de esos jóvenes que no son culpables ninguno de esa, de ese desorden. están llamando la atención, me han abandonado y los que están arriba se han olvidado de que el país es de todo. Entonces, ellos subieron, subieron a hacer lo que hacen todos los días en su habitación. Entonces, yo veo a mucha gente sorprendida, pero nadie dice que el Estado está creciendo todos los días, está creciendo económicamente sobre un 4, sobre un 5. pero ¿dónde se queda el crecimiento? ¿Dónde se queda? Se quedan los más ricos y hoy se ha agravado más la cosa. Por ahí está el problema del TTE que ustedes están mirando. Eso es un producto, es un resultado que más adelante se va a agravar y va a ser peor. Yo le digo a mis amigos que tenemos la tertulia que dentro de 10 años otro va a estar peor que el vecino país de Haití en el orden económico porque la misma élite ha secuestrado la participación en el presupuesto nacional y ahí es que está el problema, no es en el desorden ni en la conducta. Tómenme en cuenta que yo existo y ellos están creando su misma norma. Mientras el Estado se descuida, como decía un amigo del turismo, a nosotros no nos debe de importar el turismo para nada. A nosotros lo que nos debe de importar son nuestras gentes. Cuando nosotros nos enfoquemos primero en lo nuestro, entonces después comenzamos hacia afuera. Mi opinión en cuanto a los sociales es que esa juventud no es la responsable de lo que está haciendo. No, porque son niños y adolescentes. Son niños. Ahí lo que hemos fallado somos nosotros los adultos en cuanto a la disciplina, el orden y el respeto. ¿Pero por qué? Porque la familia se está rompiendo la primera institución de la sociedad está rota. ¿Pero quién la promueve? El Estado Dominicano. ¿Qué tiene el Estado Dominicano? El Estado Dominicano tiene un plan para las madres sorteras. Cuando tú tienes un plan para las madres sorteras, tú le estás diciendo que la familia de padre y madre no es importante. Cuando nosotros comenzamos a promover el plan de las familias, de la familia padre y madre, vamos a perseguir los jóvenes adolescentes que estén casados. Vamos a darle privilegio a eso para fortalecer la primera institución de la sociedad. Ahí es que está el problema tanto social como psicológico. Tómame en cuenta que yo existo. Si tú no me das nada, yo lo busco y lo busco y cuando lo busco sin orden, sin disciplina, cojo lo que mejor me parece y quien me toma en cuenta. Por eso se asocian en grupos iguales, sin formación, sin disciplina y terminan divirtiendo si no tienen ningún tipo de control. En este caso, usemos la razón vayemos al fondo de la realidad social que está viviendo la República Dominicana. Los profesionales, porque nosotros somos los responsables de esta desgracia, los que tuvimos la oportunidad de ir a una universidad y cuando yo veo la opinión de los profesionales que están justificando, justificando hasta la muerte de un jovencito con 22 años que no tiene cómo defenderse de nadie. O sea, como tú me dices a mí que tenemos 27.000 policías y no pueden agarrar a un joven vivo que hay que matarlo porque es incontrolable. Me está diciendo que somos todos analfabetos e infuncionales. Entonces, yo lo que quiero en este tema que es importantísimo que se airee porque la forma que tenemos nosotros es que no estamos usando la razón. Usamos la memoria y el instinto y el instinto. Nunca la razón. Vamos al hecho fáctico y aplicamos toda la energía del hecho fáctico, de la memoria, sin la razón y entonces al final las cosas se terminan. Este caso es un caso de cultura, de cultura porque un país que no tenga como principio su propia cultura tiende a desaparecer y eso está dirigido y está manejado. Y en esa dirección yo quiero pedirle a la señora Gautreaux que la leo mucho que que nos detengamos un poco a ver el crecimiento económico de nuestro país y yo y les recomiendo que pregunten cada provincia qué hace la juventud y todos me van a responder que no hace nada ni hay ningún plan para ello. Entonces, yo les pregunto si existen, qué van a hacer. Mi pregunta, mi conclusión es la siguiente. Usemos la razón vayemos al fondo de las causas que generan el problema y no perdamos energía en el problema, en los resultados ya del problema y vamos, vamos, vamos a contribuir con un país mejor. El problema de la juventud y del teteo ni es la juventud ni es el teteo. Es un Estado irresponsable que no está dirigiendo una campaña con relación, con relación a la familia con relación a la familia que es la que está rota y la participación de la clase de la clase media y pobre en el presupuesto nacional. Aquí nada más están participando los más ricos y si no hay redistribución de la riqueza, vamos a mantener esos focos de incontrolable buscando cómo salir adelante con la vía que sea. Por eso vemos cómo van creciendo los de un vocero porque si ellos se agrupan y consiguen esa vía van a seguir repitiendo lo mismo. Es cuanto y vamos arriba. Yo creo que se puede hacer algo si cambiamos la forma y la visión del pensamiento humano en cuanto a los hechos fácticos de mi país. Muchísimas gracias don Milton. Vámonos inmediatamente con Raulito. Raulito Grisanti, bienvenido hermano. Adelante. Un aplauso a todas las personas ahí que están escuchando. Muchas gracias de verdad. No sé si me están escuchando. A ver, ¿me oyen? No estoy como oyente solicitar. Sí, sí, se escucha, se escucha señor, se escucha. Perfecto. Pues nada, gracias por la invitación. Como siempre estamos aquí en este espacio donde todos los días nos damos cuenta que todavía quedamos algunos que nos duele la sociedad dominicana. Gente que no se dan cuenta que estamos teniendo serios problemas de todas las índoles a todos los niveles en todas las cúpulas en todas las profesiones. Mi profesión la comunicación está totalmente relajada, se ha convertido en una meca de irrespeto, de opiniones compradas, de manejos por busca de ganar dinero vía las redes sociales, a los YouTube, a los views y por primera vez en mucho tiempo. Este año ha sido, por no decir, nunca lo había escuchado. No sé si algunas personas saben que para mí los medios de comunicación es como para cualquier banquero y de 8 a 5 a un trabajo. Yo nací en este medio. Yo he visto desde los 80s cómo se ha manejado y el respeto que se ha tenido entre colegas se perdió. Esto se ha vuelto un basurero. Entonces, si tú tienes ese reflejo desde donde te escuchan, donde tú puedes ejercer y tener una fuerza de dar opiniones, de tratar de reforzar las cosas bien hechas, de no aupar, de no hacernos eco de otras que como cualquier enfermedad se sigue regando, esto no va a parar en ningún lado. Si hablamos de todos los gobiernos, porque no podemos quedarnos en uno, porque todos son culpables, absolutamente todos, de lo que se está viviendo. Aquí había una forma de manejar los medios de comunicación donde tú podías y sabías que había un ente que estaba para cuidar hasta las malas palabras que se existían en que se podían dar, donde había obligatoriamente que hacerle caso, si te ponían una multa tenías que pedir excusas y te quitaban de los medios hasta que no pasara el tiempo castigo, podría decir, de ese ente como es la Comisión de Espectáculo Público que para mí la última vez que funcionó fue cuando Don Rubén Camilo fue el director, estoy hablando hace prácticamente 20 años. La Comisión de Espectáculo Público es otro basurero más que está para hacer absolutamente nada desde hace 20 años para acá y yo entiendo que todos esos sueldos deberían de quitarlo y cerrar eso porque ahí no hay nada que sirva ni funcione porque por lo menos evitaban que canciones feas de malas palabras de doble sentido llegaran a la radio a la televisión una cantidad de cosas eso se perdió ya que no hay nada quitamos todo el mundo manga por hombro y tratar de sobrevivir y así si nos vamos al área de política vemos las situaciones que se arman con personas que supuestamente están en algo después descubren que no toman cárcel los sueltan y siguen campante y sonante hablo en cualquier gobierno por favor no quiero que me tomen como en el área política de equi gobierno a cual gobierno tal gobierno aquí ha pasado de todo desde Balaguer y hablamos que Balaguer tomó este país después de Trujillo entonces hay una cantidad de situaciones que se van dando la familia la familia la familia se ha perdido no hay respeto de hijos para los padres hay un gravísimo error y hay una persona especialista como es Aide que tal vez me dé la razón tal vez me la quite tal vez me oriente a lo que voy a decir yo nunca he creído que los hijos pueden ser amigos de los padres no puede ser se necesita si tener ese cierto acercamiento esa cierta confianza con los hijos pero cuando tú te quieres convertir en amigo de los padres te dejas convertir en un amigo de los padres yo entiendo yo entiendo que tú no puedes ser un igual a tu papá y a tu mamá nunca nunca porque a la hora que te vayan a corregir a la hora que te digan no está bien a la hora que te impongan un castigo a ti no te va a dar tres pitos perdón a ti te va a dar tres pitos y vas a hacer lo que te dé la gana y otra de las cosas también es demasiada juventud teniendo hijos jóvenes 15 de 14 15 años mujeres niñas que mujeres niñas teniendo criaturas que ustedes esperan de niños criando niños por el amor de dios niños que no han vivido que desde que paren lo tiran donde sea no le importa un bledo porque quieren vivir etapas que no han quemado y ese es el reflejo de la clase social que lamentablemente es la que menos dinero pudiente ser y eso es lo que pasa entonces la gente lo que está ahora mismo en búsqueda de lo bueno las mujeres lo que están ahora en ponerse glúteo en salir a la calle en que le paguen las uñas y montarse en carro de gente dudosa que lo único que tienen en el carro porque no tienen dinero para pagar gasolina y no se sabe de dónde vino el dinero o sea es un grupo de cosas que van atadas unas con otras para formar lo que yo creo y veo que es como la tormenta perfecta del desastre y la vagabundería donde no hay orden desde abajo nunca va a haber orden en el medio y no va a haber orden arriba porque con eso se crece con eso se hace la gente y si tú no tienes respeto por ti ni por el otro es un sendo disparate del ser humano lo que está viviendo y lo que está subiendo es mi punto de vista disculpen si me pasé si hay algo que no sé porque soy simplemente un comunicador curioso mercadólogo 28 años en los medios pero ahí tenemos a personas como la señora Susana que tanto respeto a Aide tan especialista a los demás por favor discúlpeme si no los menciono tal vez no los conozca Ana que está ahí también y nada o sea de verdad me da tanta vergüenza lo que está pasando como comunicador y comunicadores buenos que se nos ha hecho difícil volver a entrar a los medios gracias a Dios que no es mi punto básico de trabajo porque me manejo de forma privada y corporativa pero se nos ha hecho difícil porque no nos dejan no nos están dejando y para forzar esto es estar en grupos y si no estás en grupos pues eres una opinión peligrosa porque no estás ni en contra ni a favor de nadie señores los sigo los sigo escuchando un placer gracias Raulito vámonos con Susana adelante Susana bienvenida buenas como están feliz de compartir con ustedes Raulito Raulito soy una maldita vieja yo te vi a ti bien pequeño yo soy amiga de tu padre y me enorgullece escucharte pues consono con los principios que que tú has aprendido y y que también pues pudiste asimilar mira el tema de la sala y como participo en muchas salas quiero mantenerme dentro el teteo el teteo para mí no es solo una fiesta barrial para mí es una manifestación cultural y una manifestación cultural porque las fiestas barriales obedecen al divertimento a un tema específico yo soy del 1966 y cerraba la calle para un tiempo específico el teteo una manifestación cultural de una forma de ver la vida y creo que de alguna manera también es una exposición de anímica anímica o sea anímica los jóvenes se manifiestan de esa manera se manifiestan desorganizadamente se manifiestan con violencia porque eso es lo que ellos sienten eso es lo que ellos tienen eso es lo que ellos han aprendido y bueno está llamando mucho la atención porque ha salido de los de los suburbios ha salido de los enclaves ha salido de los barrios donde es una manifestación diaria y entonces nos llena de horror nos hay y que es ese escándalo pero ese escándalo se vive en los barrios y la mayoría de personas vive de espalda a los barrios yo no voy a exculpar la mala conducta de los teteos en la exclusión social pero si hay que tomarla en cuenta si hay que explicar el fenómeno partiendo de la realidad de esos barrios que son de mala conducta que no todos los jóvenes que han sufrido el trauma de los jóvenes de barrios se expresan así sí pero son los menos y son los héroes los héroes excluidos porque aquí nosotros lo estamos viendo el joven que se porta bien que se abstrae de esa conducta es un héroe y nadie está pensando en ello porque la conducta generalizada todo el ambiente propicia a la manifestación irredenta violenta sin límite de los teteos entonces no es que todos deban ser así pero hay que reconocer a lo que aún con las condiciones con la falta de oportunidades con la negación de la visibilidad optan por otra cosa es cierto y nosotros no lo estamos priorizando la conducta de esta juventud perdida tiene un culpable el liderazgo social las clases dominantes que son desde las clases políticas las que influyen las que tienen dinero las que oye las que han dominado este país la clase esclesiástica oye todo el que habla mierda y lo escuchan aquí y que es preponderante tiene una cuota de responsabilidad porque realmente aquí se abandonaron los barrios se abandonó la familia ahora decimos venir a la familia que familia ustedes no conocieron las madres de esas de esos artistas yo ahora no me acuerdo el nombre el dilon el yailín y todo esas son las familias que hay aquí entonces no le peguen a esa familia porque esas mujeres no tienen herramientas esas mujeres de ese tiempo que andan libre por ahí las hijas salieron a los 15 años no la culpa del estado que aquí ha habido un crecimiento brutal aquí ha habido un crecimiento brutal concentrado en tres manos y el poder de turno no este ni el otro ni el anterior solo va a los barrios a abrazar viejas muchachitos y a dar 500 pesos nosotros no nos hemos ocupado de desarrollar las clases más vulnerables no es que eso lo justifique pero lo explica nos explica porque es muy fácil que mi hija sea buena pero ha recibido todo ha recibido todo ella no puede ser mala es más yo me asombro viendo tantas niñas de clase alta con todo cubierto portándose igual que la de los barrios esas no tienen explicación esas no tienen explicación ahora las niñas de los barrios oyendo música a toda hora la mamá con diez maridos el papá que ni se sabe quién es oye no tiene otra cosa que hacer entonces yo quiero explicar no justificar sino que nosotros reconozcamos los jóvenes que dentro de su ambiente hacen diferente y que nos llamemos y miremos hacia adentro que le hemos dado a la sociedad mire yo he ido a Uruguay he ido a Argentina he ido a Chile he ido a Cuba oye señores yo he ido a muchos países tan pobres como nosotros y hay otras oportunidades nosotros hacemos mucha mucha exhibición de nuestras riquezas pero nosotros no le damos nada a nadie todavía aquí yo 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 con un seguro platinium que vale muchísimo cuando tengo que ir a rogar a una clínica privada mierda aquí no hay nada aquí lo que hay es mucho bulto de todo de la oposición de lo que se fueron de lo que están aquí no hay condiciones aquí el ciudadano tiene que tener amigos para poder ser y miren que yo tengo amigos y no estoy mal y aún así tengo que ir a rogar ahora mismo se me enferma un niño de dengue yo tengo que hacer una llamada al ministro de salud quienes tienen el teléfono del ministro de salud no puede ser así señores no puede ser que yo tenga que resolver atento a privilegios este país está mal es verdad que aquí hay una procacidad una sinvergüencería una rastrería generalizada y hay una rebelión de toda esa clase que es rastrera pero coño se lo han ganado los ricos porque no tienen un ícono dígame quién y escúseme que traiga este nombre dígame a quién le vamos a oponer a Santiago Matías no hay uno no hay uno entonces que él se erija como un líder tienes razón porque las clases dominantes no tienen uno para que los que no son de esa clase puedan ponérselo diferenciado no los hijos de rico aquí viven viviendo su movie y burlándose de todo pero no salen a defender su clase no salen a defender las oportunidades que Dios le dio y me excusa que yo le hable así porque no quiero defender la rastrería quiero explicarla quiero explicar la falta de responsabilidad de las clases dominantes de los que salen en los periódicos y que entiendan que si nuestros barrios están perdidos es por culpa de ellos la cantidad que aquí se da en educación no se da en otros países se da un porcentaje menor del PIB se da un porcentaje menor porque tienen que írselo ganando nosotros lo damos todo el ministro de educación dice bueno estamos mal y nada pasa se acaba de salir una un estudio de el Banco Mundial y educa que los dos están metidos en educación para decir que todo fracasó y que hay que sé yo cuánto equipo perdido pero ellos son parte de eso nosotros pagamos mucho más para que el Banco Mundial trabajar el proceso con educación y lo que él hace es decir que todo está mal y nadie dice nada entonces nosotros estamos mal porque todo va mal y sobre todo va mal las clases que dominan porque si los demás los gobernados los excluidos están mal y usted tuvo la decisión el poder los medios para cambiar la sociedad usted es responsable y eso es lo que yo le quería decir a la sala los teteos son una manifestación de lo que sienten los barrios es más allá de una fiesta es una revelación contra todos es resentimiento la violencia de lo que ellos sienten no es que no haya clases sociales es que aquí hay una clase muy bien acomodada privilegiada que no influye en nada que no da nada a los demás que ni la conocemos y muchos pobres y eso yo se lo quería compartir a ustedes para que ustedes sepan porque yo sé que muchos de ustedes han oído a Santiago atacándome yo no lo ataco yo lo entiendo y yo no estoy contra él todo lo contrario yo quisiera que él pudiera aprovechar la oportunidad que Dios le dio él es un fenómeno por muchísimas razones oye puede ser lavado inclusive a mí no me importa hay miles que lavan y no son nadie él logró posicionarse él debiera de honrar la posibilidad que tiene de ser voz de los más pobres educarse y decir bueno yo represento mucha gente me sigue y yo voy a apostar por reclamar por ayudar a los demás eso es lo único que yo le pido que no que no se acomode no Dios lo puso cabeza él tiene que tirar para adelante eso es lo único que yo quiero para él quisiera que hubiera una oferta diferenciada también de los que se han aprovechado lo que han se han beneficiado de todos los demás pero no existe eso sí son unos fracasados los riquitos que hacen tiktok moviendo la larga que y se burlan y todo y no pueden ofrecer otra oferta gracias por la oportunidad si me pasé escúrseme porque no quería conversar con todos ustedes veo a la Luisa y veo mucha gente mucha gente señores tenemos un compromiso grande tenemos un compromiso grande de verdad que sí gracias Susana y me tenía me tenía abandonado tenía mucho que no entraba a un espacio de los míos de verdad muy agradecido Ana Luisa adelante bienvenida se está escuchando lejos Ana me escuchas mejor ahora sí adelante buenas noches retomando el tema de los teteos yo quisiera como irme un poquito atrás yo nací en el 1989 cumplo 34 años el domingo si Dios quiere y yo recuerdo que para cuando yo era una niña existían los los parties de marquesina donde un grupo de la escuela se reunía se metían en una casa apagaban las luces y se bailaban y era muy parecido a lo que podemos decir ahora los teteos la diferencia que ahora cierran una calle es un grupo de jóvenes que buscan diversión la gran diferencia que en ese tiempo nosotros no salíamos de ahí a atracar a nadie el que pasaba por ahí nosotros nos representábamos un peligro para ellos y ahora sí esa es una y la segunda es yo mira yo nací creo que te lo dije cuando hablamos la primera vez que me invitaste a tu espacio yo nací en la Ciénaga en el barrio de la Ciénaga yo nací mi mamá fue violada a los 14 años y quedó embarazada de mí mi mamá era una niña y yo creo que mi mamá cuando tenía 14 años mi abuela quizás tenía ¿cuánto? 25 26 que quizás la tuvo a la misma edad mi mamá o sea era un círculo y yo conocí la droga y la muerte antes que la escuela porque recuerdo como los policías mataban a los chamaquitos y recuerdo como se vendía droga y yo no había pisado una escuela cuando conocí eso y aún así mi mamá con su poco entendimiento se dedicó a que yo estudiara mi mamá dijo tú no vas a correr la misma suerte que yo cuando mi mamá era una niña una niña literal yo recuerdo que a mí me llevaron a un campamento de verano en el conde yo no sabía lo que era eso o sea mi mundo era tan pequeño era ese barrio pero mi mamá me compraba libros mi mamá me compró un cuaderno para que yo escribiera toma todo lo que te pasa en el día escríbelo ahí porque ella no me quería en el patio ella no me quería en la vecindad aunque antes todo vecino del pedazo podía agarrar una correa y quemarme mi mamá quería tenerme ocupada yo tengo una tía que leía muchísimo las novelitas que eran unos libritos que no eran aptos para mi edad pero mi tía me enseñó a leer con eso y mi mamá me mandaba al conde no sé cómo todavía no sé cómo mi mamá pagó eso pero cuando había vacaciones escolares mi mamá me mandó a ese a ese campamento recuerdo era arriba de una tienda de cuadros y ahí yo me codía con muchachos que lo que me enseñaron fue a leer a escribir a modales ahí fue que yo aprendí que el arroz se comía con un tenedor no con cuchara pero fue un trabajo íntegro de mi familia un esfuerzo en conjunto de que yo que era la más pequeña cuando yo nací el hijo más chiquito de mi abuela tenía 10 años y fue un trabajo en conjunto mi tío no me soltaba me llevaba a la escuela yo lo recuerdo mi tío subiendo esas escaleras de la ciénaga para llevarme a la escuela a mí me enseñaron que la vida era más que lo que yo tenía alrededor los libros me enseñaron a mí que existían países de que el mundo no era pequeño y quizás por eso yo hoy soy una de las creo que cuatro graduadas de mi familia por eso yo hoy vivo quizás en los Estados Unidos por eso yo hoy yo aspiré a ganarme una beca e irme del país a estudiar en España y por eso tengo una maestría pero fue un trabajo íntegro desde abajo entonces disculpándome con la señora Gautreaux con el mismo Raúl y toda esa gente que habló antes que yo yo no creo que sea un asunto de edad o sea mi mamá me concibió a mí de la peor manera que se puede concebir un ser humano y mi mamá no me soltó mi mamá era una niña hija de otra niña y ninguna de las dos me soltaron y yo te puedo decir no no perdón Ana no de edad de conciencia tu mamá aún con sus pocas herramientas había sido criada en algunos valores hoy no hay eso y a ti se te nota o sea yo quiero hacerte un reconocimiento el nivel que tú tienes y mira de dónde tú vienes pero tú tuviste una mamá a lo mejor sin conocimiento sin estudio pero tenía formación moral la tenía tú eres el resultado de tu madre eso no lo hay ahora eso es lo que yo quiero decir que hay mujeres con una cartera muy buena pero con 10, 15 maridos ese tío esa mamá esa visión ese sueño han hecho la Ana Luisa que hoy disfrutamos en tu hilo eso yo quería decirte no es de edad es de conciencia y perdón por interrumpir en general no está bien en general yo lo que digo es a veces yo escucho y veo que excusan que hay como un miedo generalizado de hablar de decir la verdad y es o sea nosotros somos todo lo que le queda al país al final los gobiernos tienen mucha responsabilidad porque son los que nos dan los recursos pero el pueblo dominicano es un pueblo fajador que está hecho de joseo porque mi mamá no esperó que un síndico que un diputado le dijera mira te voy a dar una beca yo estudié en una escuela privada que quizá algunos aquí la conocen llamada madre mazarelo que era de monjas y ahí mi mamá consiguió media beca y yo recuerdo que una monja le dijo yo no tenía la menor idea de que tú tenías la situación económica que tú tienes porque yo a mí nunca me faltó nada mi mamá se ocupó de que si eran 10 libros yo tuviera los 10 libros o sea no es un asunto nada más de los gobiernos pero nada finalmente yo recuerdo mucho uno de mis maestros de comunicación cuando hice la carrera en la UAS que decía que hace 10 años más o menos o 12 que yo me gradué y él decía se está interrumpiendo Ana se está interrumpiendo la comunicación ok disculpe mi conexión está un poquito inestable porque me estoy mudando pero recuerdo un maestro en la UAS hace 10 12 años cuando yo estaba cursando la carrera de comunicación que me decía la brecha en la sociedad dominicana va a ser tan grande que nosotros no vamos a poder encontrar donde están porque va a pasar la situación por ejemplo de México que las revistas como en sociedad y hola que nos restriegan las fiestas de los ricos van a dejar de salir no son mis palabras son las de él porque las recuerdo él decía van a tener que dejar de salir tú sabes por qué porque los cangrejos que son los que están allá abajo en el fondo de la lata van a ¿cómo se dice? crawling van a se van a arrastrar hasta arriba y van a empezar a secuestrar gente y a meter gente al medio a matar gente por dinero porque el gap de la sociedad que es rica y la pobre va a ser tan grande que nosotros no vamos a encontrar cómo sostenerlo y a mí me da pena ver que eso que él decía hace 10 años se está cumpliendo yo a mí me duele me duele me duele de corazón cuando yo veo que matan un chamaquito que era un ladrón que mató cuatro que andaba robando a mí me duele porque me lleva a esos días donde yo veía un carajito de 16, 15 años en mi barrio cuando yo vivía en la ciénaga y aparecía muerto al siguiente día porque una policía lo mató y tú sabes por qué me duele porque yo conocí a la mamá y quizá la mamá yo la conocí vendiendo habichuela para criarlo pero no había más nada esa mamá solamente podía dar comida y quizá decirle a un vecino chequéemelo ya ni eso entonces a mí me duele cuando yo veo que lo matan esos carajitos porque yo digo diablo o sea nosotros no sabemos quizá ese chamaquito lo más que tuvo en su casa fue quizás comida porque muchos ni eso entonces se convierten en un fruto de la desigualdad y después como no podemos con ello tenemos que matarlo y su mamá y su mamá cansada es harta de él porque es unión tú me entiendes entonces que cuando nosotros decimos está bueno que lo mataran por ladrón yo no veo a nadie diciendo mira yo lo que sé es enseñar a leer yo me voy a tirar a un barrio y enseñar a chamaquito a leer o mira yo fui boxeador yo voy a abrir un club en el barrio de donde yo salí nadie o sea es nada yo particularmente puedo ser muy hipócrita al decir este tipo de cosas porque yo vivo en los Estados Unidos yo tengo un niño de cuatro años y yo me niego a ir a la república porque yo no quiero que mi hijo vea muchísimas cosas que pasan allá pero ya ese como de la parte de madre pero si yo fuera otra lo más que yo puedo hacer y lo digo siempre cuando escribo mis hilos lo hago de forma o cosa porque yo siento que la única manera de que tú puedes explicar cosas y enseñar o sea como que es lo que yo puedo hacer para ir dejándole un chin a la sociedad que me dio tanto que me formó como profesional y mucha gente me dice tú no te ve dando clase aquí porque si tú dieras una clase aquí en la universidad yo la cogiera y a mí me encantaría bajar a la UAS por ejemplo que fue la academia que me formó y retribuir pero cómo te sostienes tú viviendo allá cuando el miedo no te deja yo voy a la república cinco días y me paralizo me petrifico yo no quiero estar allá entonces como una dualidad de situaciones finalmente como todos me extendí y me dio me salí del tema pero en general no tú sabes qué es lo que pasa Ana tú sabes sí tú sabes qué pasa Ana que todos aquí y yo voy a hacer una exposición y un planteamiento al final pero todos aquí estamos en una especie de catarsis o sea lo que está pasando es tan terrible y tenemos un futuro y un túnel tan oscuro que todos aquí estamos haciendo una catarsis y una una especie como de terapia que la doctora Aide lo sabe yo por lo menos yo he atacado fuertemente los que participan en los teteos pero opino igual que Susana opino igual que tú y Héctor y Raulito y todos porque la sociedad somos todos y creo que esto no finalmente mira yo del tema de los teteos por ejemplo y esto es algo que es muy personal a mí mucha gente me ha escrito privado y me ha dicho público también que porque yo no he hecho un hilo sobre el tema de la zona colonial y yo tengo para decirles a ustedes que no es solamente un tema de de comunicación a mí se me ha amenazado a mí me dijeron el otro día te está creyendo la película quiere quiere ver que mañana amanece 50 o sea la cuenta de Twitter a mí me dijo una persona el otro día mira me mandó un screenshot de un WhatsApp de un grupo de un medio de allá y me dijo mira te mandaron a tumbar la cuenta y gente que me quiere mucho me dice mira ten cuidado si tú hablas de esta situación o de tal y cual persona porque te puedes buscar un problema y yo me pregunto y aquí cito a una persona que escucha en esta misma sala decir nosotros vamos a dejar que un nadie que se cree porque porque tiene dinero que no es educación dinero tiene cierto poder se coma la República Dominicana esa persona entró a una de estas salas y dijo la que estoy citando él es colombiano y dijo yo recuerdo y me da mucho miedo porque él reside en la República y él dijo me da mucho miedo ver que se está repitiendo una historia que ya yo viví en mi país hubo un joven que con dinero compró un barrio con dinero se metió a la política y con dinero provocó una de las épocas más sangrientas de la historia de mi país y en la República Dominicana se va a repetir y yo se los digo aquí a ustedes no hay ni una ni dos las veces que a mí me han amenazado con que yo voy a amanecer y no voy a tener la cuenta que tengo con que se yo que porque cuidado si yo o sea yo que no ¿quién soy yo? una persona que que creció en Twitter el otro día no puedo hablar yo no me imagino a la gente que sí tiene poder y como les digo otros tantos que sí están en medios que me dicen ten cuidado no tengo un problema con tal persona y yo digo pero Dios mío así ya o sea es a ese nivel que estamos ustedes me han notado bajita hace muchos días porque no quiero escribir el tema porque de verdad no me importa estoy harta no porque le tenga miedo pero me da rabia ver el miedo que se le tiene o sea no es respeto como un miedo de cuidado si tú hablas de fulano cuidado si mencionas su nombre porque te pero ¿en dónde que estamos? y me o sea me duele mi carrera como dice Raúl yo soy comunicador y me duele o sea yo digo pero es que no es que yo no lo puedo creer en un país con supuesta libertad de expresión señores pero nada lo voy a dejar aquí porque de verdad me está dando otra rabia gracias Ana Aide bueno pues gracias me encanta esto es como una dinámica de grupo señores como decía Juan como una catarsis y se ve la necesidad de hablar de estos temas es muy necesario muy importante voy a ser muy breve voy a resumir y aportar desde mi punto de vista psicológico hay una debacle familiar hay mucha disfunción hay mucha paternidad irresponsable hay un estado que no es para el bienestar hay un empresariado que es antifamilia aquí los horarios bueno ustedes dirán mundialmente bueno no necesariamente hay países que están gestionando los cuatro días a la semana reduciendo la jornada trabajos online aquí hay un estado que es antifamilia horarios que como un padre llega a compartir con sus hijos porque si sale a las 5 el tapón el metro el autobús el concho eso es a las 8 que llega no hay un transporte que garantice una seguridad una unión llegada a tu casa adecuada para compartir con tus hijos para cenar con ellos o sea hay una familia que se está destruyendo un joven que se quería solo sin gerencia sin liderazgo sin normas sin hábitos sin modales ¿para dónde va? ahí voy de acuerdo con Susana esta clase social desfavorecida tiene un resentimiento que es válido tú sabes lo que esa gente ven por redes la exhibición social de la clase alta viaje pa' aquí carro pa' allá ropa pa' acá me comí aquello y ellos chupándose un cable claro que tienen que estar resentidos claro que tienen que revoltearse de vez en cuando como forma de llamar la atención claro que tienen que haber sublevaciones no estamos justificando ¿ok? estamos explicando que es una cosa muy diferente entonces definitivamente hay un estado que tiene que tener políticas para la familia para fortalecer la familia que es el núcleo central donde sale un individuo funcional y que le sea útil a la sociedad y tenemos obviamente muchos problemas mentales mucha ansiedad mucha depresión muchísimo consumo un uso de tableta desproporcionado aquí estamos comprando tabletas para los alumnos cuando en Europa se están quitando porque se dieron cuenta que fue una metida de pata que la pantalla no beneficia directamente al desarrollo cognitivo de un niño entonces tenemos muchas cosas mal hechas aquí hay que capacitar muchísimo así como se apoyan las campañas políticas así como se apoyan con millones los torneos de golf así como se hacen vainas de moda aquí no hay campañas de educación emocional aquí no hay materias de formación cívica aquí no hay una formación escolar de un buen nivel o sea tenemos que hacer una reestructuración y si nosotros queda o queremos unirnos para hacer que se escuche la voz de por favor hacer un llamado juntas de vecinos escuelas colegios empresariados imagínense yo formo empresa yo capacito personal y cuando yo veo que una empresa está interesada en que esos padres de familia sean formados a mí se me infla el pecho porque yo digo mira el pobre una empresa de que sus empleados que tienen los tienen con ellos siete, ocho, nueve diez horas por día sacan mensualmente tantas horas para capacitarlos señores eso hace la diferencia de verdad si hay decretos si hay leyes que regulen y que le digan a las empresas o las lleven las forcen a mí tú tienes que capacitar tantas horas al año a tus empleados hasta eso cuenta es que aquí hace falta mucha educación mucha formación estamos huérfanos analfabetos de emociones sentimiento estado de ánimo civismo urbanidad tenemos un son trogloditas señores manejando los choferes dominicanos aquí no hay respeto aquí los motores se van en rojo o sea hay un la verdad que tenemos que ponernos en esto porque se nos está yendo el país de las manos realmente bueno yo me despido en este momento les abrazo virtualmente estoy a sus órdenes Juan te agradezco de verdad que me tomes en cuenta para mí es un honor compartir y hablar y opinar aquí lo mismo digo usted sabe la aprecio que yo le tengo y muchísimas gracias por yo sé que ha tenido un día un poquito agitado sí sí mucho mucho trabajo estoy un poco cansada realmente pero aquí estoy para ustedes agradezco agradezco su participación y de verdad un honor y muchas gracias y descanso claro que sí un abrazo a todos feliz noche gracias ahí Juan Manuel perdón adelante yo quiero así yo quiero hacer un comentario y es el siguiente definitivamente todo lo que todo lo que hasta el momento se ha hablado todo todo lo que se ha hablado hasta el momento Juan Manuel ahí nada tiene desperdicio o sea todo lo que se ha dicho todo lo que se ha dicho todo el que ha hablado su aporte si tú te fijas la mayoría aportaron cosas diferentes coinciden en algunos momentos pero todos tienen la razón o sea yo no puedo decir que alguien tiene más o alguien tiene menos no, no, no todos todos están claros de la situación que hay y el señor que habló primero el señor Milton de verdad yo lo felicito porque ese señor dio una cátedra una cátedra completa de nuestra de nuestra verdadera y real situación porque a veces nosotros vemos la cosa como muy por arriba y tú te pones a buscar a ver cosas en las redes sociales y tú te encuentras con un sinnúmero porque tenemos gracias a Dios tenemos democracia y libertad de expresión pero caramba que libertad de expresión que no ha salido cara porque hay gente que publican una serie de cosas que tú te quedas con la boca abierta señores y me disculpan la expresión pero usted queda con la boca abierta de lo estúpida que son pero también de lo creativa que son y mira esto de la falta de oportunidades que es el punto en el que todos han coincidido la falta de oportunidades yo te voy a dar una anécdota que me pasó a mí recientemente tú que me conoces desde hace más de 20 años y que también tú sigues lo que yo publico básicamente yo publico en Facebook no publico en otras redes tú has visto mis publicaciones mis videos todo bueno todo tú me conoces tú conoces mi posición y el manual del bacano me lo leí también como cuatro varias veces entonces entonces por donde yo vivo yo mira yo tengo dos vehículos yo tengo dos carros y yo ando en carro público y ando en guagua y voy yo uso el metro porque me gusta hablar con la gente me gusta tantear la sociedad ver la opinión del que del que vende coco del que vende jugo de caña del que maneja el carro del concho y un día me monto yo en un carro público en mi zona voy a una parada con un carro público y una señora se monta al lado mío y dice wow primera vez en cinco meses que me monto con un chofer dominicano dice la señora y en verdad todos los choferes de esas rutas son haitianos y y le pregunto yo al dueño del carro al chofer y le digo venga acá verdad y por qué que todos los choferes de estas rutas son haitianos y unos casi noven dominicanos lo que se había comentado por Radio Vemba era que supuestamente la ruta la compró un haitiano o sea lo que decían que como la compró un haitiano todos los choferes eran haitianos o la mayoría de los choferes eran haitianos el señor un señor como en algunos casi 70 años de edad dijo no 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 señor eso no es así la ruta tiene 196 196 choferes 196 carros y no hay 10 choferes dominicanos y yo y por qué me dice ah porque todos los otros choferes eran jóvenes y se fueron para Estados Unidos por la vuelta de México mira así como tú estás callado así me quedé yo y yo espérese espérese ¿cómo es? y yo sí mismo papá se han ido se fueron digo yo y llegaron me dice sí llegaron y mandan fotos mandan videos oye yo me quedé digo yo pero espérate yo a veces digo pero tal vez exageró tal vez tal vez se fue la mitad pero él no deja de decir una realidad o sea estamos en un país donde un video que yo subí este fin de semana que yo sé que tú lo viste yo hago que yo hago una serie de preguntas sobre la situación de la República Dominicana que tanto tú sabes del país donde vive yo una pregunta que yo hago usted cree que un joven en este país un profesional joven un profesional sin graduado un joven tiene oportunidades de crecimiento en este país esa fue una pregunta que yo hice y la mayoría de las respuestas yo sé cuál es y nosotros y nosotros nos damos cuenta ahí escandalosamente una cantidad de jóvenes de la República Dominicana y no solamente jóvenes de los barrios muchos jóvenes profesionales y muchos profesionales mente buena gente productiva mente preparada cerebros están vendiendo todo y se están yendo del país porque y tú le preguntas por qué y toditos te dicen lo mismo oportunidades hubo una persona que hizo un comentario hace un momento y dijo que si seguimos como vamos en 10 años vamos hasta igualito que en ti y yo estoy completamente de acuerdo con esa persona y también hubo otra persona que dijo que es verdad hay un crecimiento económico porque el crecimiento económico se está concentrando en un grupo también es una realidad entonces eso que nosotros vemos esas manifestaciones que vemos en los testeos estamos viendo caramba los hijos vamos a decir caramba no me gusta usar estas expresiones pero la uso para que toditos nos podamos entender de verdad o sea estamos viendo a los hijos de nadie juntándose buscando la forma de decir aquí estoy yo pero también buscando la forma de desahogarse de un día a día que el sol sale el sol y se pone y no avanzan no crecen no se desarrollan no ven una expectativa tú le dices cómo tú te ves en cinco años qué te van a responder cómo tú te ves en diez años qué tú estás haciendo para tú para tú ser mejor para tú no o sea y hay una y hay una cantidad pero esos son ahí vemos a un grupo como dijo creo que fue la psicóloga que ni trabaja ni estudia pero hay muchos que trabajan ni estudian y tampoco ven nada la única diferencia es que tienen ciertos valores ciertos comportamientos cierta educación y no se mezclan como vamos a decir con ese tigeraje pero caramba pero no son tan solo ellos los que están ahí también hay un grupo que no va a esas actividades que no que no ve un horizonte que no ve una luz en el al final del túnel entonces una de las cosas yo creo que todo el mundo dijo todo claro o sea aquí yo no tengo ya más nada que agregar ya todo el que quiera hablar puede participar porque hasta las preguntas que yo tenía aquí y las respuestas me las contestaron y pero hay algo algo y creo que fue Susana que lo dijo la señora Susana mi respeto y mi admiración para ella señores la educación yo vi un video de un teteo donde había una muchacha que tal vez no tenía 20 años de edad pero tenía un barrigón que estaba casi pariendo con una jumbo en la mano lo que representa el consumo de bebida alcohólica para una mujer embarazada para la criatura que lleva en el vientre y el ambiente en el que se encontraba tú puedes mira déjame especular pero tú puedes tener seguro que esa no es la primera vez que esa mujer se pegó una jumbo y en las condiciones que ella se veía bailando tequeando haciendo todas sus cosas es de una persona que acostumbra a esos lugares entonces ese tipo ese tipo de conducta riesgosa que ella como mujer embarazada está tomando eso alguien tiene que verlo pero las autoridades no miran para allá las autoridades miran para allá en tiempos de elecciones cuando necesitan el voto en tiempos de elecciones cuando necesitan el voto ahora para elecciones tú vas a ver por allá candidato a diputado candidato a senadores síndicos repartiendo canastillas para la madre soltera jugando domino abrazando señoras cargando muchachitos y ellos lo van a volver a ver dentro de cuatro años más cuando lo vuelvan a necesitar después de ahí no lo van a volver a ver más y el día a día de ellos va a ser el mismo y cómo pueden lograr eso cómo pueden mantener a un país a una sociedad tranquila anestesiada negándole cosas dándole poca educación y cuando ven que más o menos van a reaccionar le tiran dos granitos una migajita para que se estén tranquilos y mucho pan y mucho circo porque aquí lamentablemente sabemos más de farándula que de las crisis de la situación real de nuestro país de cómo anda la situación política aquí a veces yo posteo cosas en mis redes digo señores pero miren esto qué pasó y nadie dice nada los mismos periódicos postean una noticia relevante nadie dice nada pero postean una foto de un urbano una foto de un de un farandulero una foto de un pelotero y todo el mundo comenta entonces usted da cuenta por donde anda el interés de la gente ¿verdad? nada si alguien más quiere participar Juan Manuel Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Gus dame un momentito déjame con la persona que tengo delante y luego voy con usted en este mismo orden Jenny Leti y Gus Infante y perdón hermano adelante Jenny hola buenas noches pues estuve escuchando los demás exponentes y agradeciendo también la oportunidad que me dan en este momento para pues abundar creo que abundar ya de los temas ya hablados que tal vez puede resultar como repetitivo sin embargo hay como diferentes modos de decir las cosas y bueno verán yo soy una joven de 26 años de edad pues como me pueden escuchar tengo un modo de pues de expresarme y de comportarme y dirigirme hacia las personas de una manera la cual no es habitual verlo en República Dominicana inclusive cada vez que yo salgo ejemplo hace Santo Domingo yo estudio en Santo Domingo siempre me preguntan ven acá tú eres de aquí de República Dominicana o sea no me dicen si yo soy de República Dominicana me dicen y tú eres de aquí y yo le pregunto a qué te refieres con esa pregunta que si tú eres de aquí del país y yo le dije claro que sí a pura cepa de pura cepa Dominicana al 100% resulta que pues como muchos exponentes ya han hablado con respecto a las actitudes y aptitudes de los jóvenes de la gran mayoría de jóvenes que hay en la República Dominicana en la cual no no tienen como esa preocupación de querer ampliar su vocabulario mejorar su su dicción el léxico ortografía etcétera etcétera solamente están enfocados en pues en eso en teteo y pues mientras esa persona una de las personas estuvo hablando acerca del teteo pues es una jerga no se escucha Jenny hola 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 ahora sí ah no puedo salirme al parecer de no puedo al parecer no puedo minimizar el el twitter lo tengo en el teléfono déjame buscar la definición entonces acá en la lacto yo estoy haciendo tareas tareas universitarias yo estoy haciendo la licenciatura en enfermería soy a nivel técnica un momento no te preocupes que tenemos toda la noche yo me levanto a trabajar yo me levanto a trabajar a las 8 de la mañana no sé aquí bueno acá según san google dice teteo es una palabra que se utiliza para referirse a una fiesta un término que se utiliza mucho en república dominicana y muchos artistas urbanos utilizan atrás que yur y el fecho bueno eso ya me saca de de contexto pero esa jerga las jerga son como las como las palabras propias de un país en las cuales tú mencionas y toda la población que está enterada de esa palabra pues saben el significado pero otros países no lo saben a eso se le llama jerga entonces con mis propias palabras puedo decir también que el teteo es una especie de de fiesta pero es una fiesta clandestina y pues la palabra clandestina significa algo ilegal es algo ilegal realmente porque cuando vemos que la policía se tira pues todo el mundo es a correr o sea porque saben que están haciendo algo ilegal entonces en lo que yo me quiero basar es como aunque uno no quiera como meter ese tema pues necesariamente hay que meterlo obligatoriamente al parecer hay como que meter ese tema y es que se deriva no tanto bueno influye lo político pero también la manera de crianza que las personas tienen o sea los hijos tienen en el hogar como como dije yo soy enfermera a nivel técnica tengo experiencia de más de siete años y pues ahora es que estoy iniciando la licenciatura por muchos muchos inconvenientes muchas situaciones pero esto creo que los psicólogos clínicos que están acá y también escolares si acá tenemos podrían como confirmarme o validar la información que voy a decir ahora muchas veces la educación originalmente tiene que ser de la casa sin embargo el entorno en que nos exponemos pues también influye las amistades las cuales tenemos también influyen ¿por qué digo eso? pues porque cuando yo era menor de edad pues tenía cierta influencia con o sea las demás personas pues influían en mí sin embargo yo tengo como algo característico y es como que no me no me sumergí en cuanto a eso porque yo pongo cada cosa en balanza y sopeso la cosa y me hago como un análisis dentro de mí y digo verdaderamente tú quieres eso de verdad quieres esa vida o sea te va a pasar la juventud ok estarás en un momento de gloria pero ese momento de gloria no es eterno o sea tu mentalidad tu capacidad analítica y tu entendimiento hola Jenny ¿me escuchas? bueno parece que Jenny tiene algún problema de comunicación vámonos con Leti y luego con Gus que veo que parece que se desesperó y se fue adelante Leti bienvenida buenas noches buenas noches wow muy enriquecedor todo este conversatorio muy enriquecedor me llevo mucho mucho aprendizaje gracias Leti la verdad las opiniones han sido muy variadas y aparte muy muy interesantes lo que yo quizá pueda aportar es a partir de mi experiencia yo cuando yo vivo actualmente en México cuando yo es una sociedad muy diferente a la sociedad dominicana no deja de tener sus pros y sus contras pero es una sociedad muy diferente muy basada en la cultura entonces yo entiendo que la influencia cultural que ha tenido el país ha sido muy desproporcionada en base a valores que van en contra de lo que bueno antivalores vamos a decirlo así o sea no que van en contra sino que son antivalores ha sido una influencia muy externa que que muy muy avasallante yo cuando me mudó a México fue en 2014 no se mencionaba el teteo todavía en esa en esa época aunque existiera existía con otros términos o por lo menos yo que vengo de un de un barrio del norte del país de la vega ni era López Obrador ni era López Obrador el presidente de México tampoco ni era López Obrador el presidente de México entonces cuando cuando yo yo me mudó o sea no no todavía no había esa influencia tan o sea todavía existían los colmadones obviamente la gente se reunía jugaba dominó había tomaban pero la juventud desproporcionada en tal en tal magnitud como yo lo vi ese fin de semana en la zona colonial irrespetuosos inclusive de 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 los monumentos que son patrimonios culturales por ejemplo y ahí hago un paréntesis aquí en México cuando hay protestas inclusive se protegen los 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 monumentos que son patrimonio cultural de aquí que porque o sea hay sabes que va a haber una avalancha de gente entonces tienes que protegerlo como gobierno como ayuntamiento no hubo medidas para una actividad de tal magnitud no lo no lo midieron no hubo intervención yo estuve incluso leyendo a nivel legal cómo se cómo podía intervenir la policía en ese en ese cómo podía intervenir en ese desorden porque vamos a llamarlo así fue un desorden una cosa muy fuera de de lo común como dicen como dicen allá en tu México lindo y querido ese desmadre ese desmadre así mismo ese desmadre y y yo y yo me puse a leer me puse a leer y si hubo disturbios entonces la policía podía intervenir pero también me puse a pensar años atrás cuando tú por ejemplo un vecino te está haciendo bulla al lado tuyo tú llama a la policía cuando llega nunca llega entonces entonces cuando hay un pleito al lado de en tu calle y tú llamas a la policía llegan cuando ya el pleito se acabó la gente hasta se dio la mano hubo paz de machetazo el vecino se lo llevó para el hospital o sea no hay una cultura de antimotines de antimotines para cuando cuando por ejemplo aquí en México hay una cultura de antimotines cuando hay un motín aquí de gente le mandan dos mil tres mil policía y a ver cómo y a y los y los aquí le tienen un nombre los como lo acorralan o sea le hacen como un cerco a la a la a esa a esa población que está haciendo eso y los apresan si hay disturbios si hay daños pero aquí a quién puede se responsabilizar la gente eh eh también si nos fuéramos más profundo ya la ya mucho se ha hablado eh a nivel psicológico ya eh está muy muy claro de de que tenemos eh una sociedad que no fomenta los valores desde la familia este que no que no no sé con muchas precariedades yo crecí en un barrio yo lo viví o sea y si tú te superas a pesar de todo contra todo no porque el gobierno no porque la sociedad te dé las herramientas y no es contra todo como dice Ana Luisa su mamá tenía que hacer y deshacer nadie fue y le preguntó a su mamá que ella tenía que hacer para que su hija saliera adelante ella lo hizo a rajatabla igual mi mamá igual muchas familias que venimos de seno de barrios salimos adelante porque porque no tenemos de otra porque tenemos que salir porque tenemos valores porque tenemos una familia que nos apoya y que nos incentiva nos está faltando la estructura nos está faltando ese apoyo familiar nos está faltando ese seno familiar que te acoge que te apoya que te da la mano yo me acuerdo que hasta mis abuelos cuando yo no tenía para el pasaje mi abuelo que eran negociantes en ese momento que no eran negociantes de que tenían un negocio próspero pero negociaba con una paletera o tenía un negocio de vender ropa me daba mi pasaje para irme a la escuela no me dejaban que yo faltara a la escuela la educación era muy importante pero ahora no se está pensando en la educación no se está pensando en que tenemos que prepararnos para un futuro no se está pensando en que tenemos que avanzar se está pensando en que esa es la vida que así tenemos que vivir que así tenemos que copiar de los demás para ser parte de un grupo ser parte de ese desmadre como tú comentabas que aquí le dicen allá o despapalle a ese desorden ser parte de ahí porque es lo que está de moda porque es lo que me meten por ojo boca y nariz en los medios de comunicación en las redes sociales en la televisión en las radios y escucho radio es lo más común como decía también el señor Milton o Héctor no me acuerdo cuál de los dos que hay noticias muy relevantes del país que nadie lee nadie retuit nadie no se hace eco nadie de esas noticias sin embargo este tipo si fuera una Yailin si fuera un Tecachi si fuera un Anuel si fuera una Rochi así a eso sí tenemos que darle seguimiento porque yo quiero saber qué pasa en la vida de Yailin y yo quiero saber este cómo ella vive su vida de una manera tan desordenada que también tendríamos que irnos a profundidad qué tipo de vida tuvo que vivir una muchacha con 17 años que yo la que yo vi una entrevista de ella con 17 años que hablaba de una manera tan tan como si tuviera 40 años de vida ya caminados y yo decía oye aguanto un momento o sea hablando de 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 cosas que 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 yo todavía a mi edad ni siquiera conozco entonces llega un punto donde tú te tú te vas a más tú profundizas más y ves a Tecachi por ejemplo una otra figura muy popular de allá del país y que muchos inclusive salieron a defenderlo cuando el tipo estaba preso salieron a defenderlo en la vega y y y decimos nosotros o sea esto es lo que tenemos que que buscar tres pesos que te den dos dólares para tú defender a una persona que no tiene moral que no tiene nada que aportarle a la sociedad que aquí en México nadie lo quiere la verdad aquí en México él no tiene presentaciones aquí en México nadie lo lo invita a un programa de televisión entonces eh quiero quiero dejar claro aquí en México busquen donde se presentó Tecachi no hay un concierto de Tecachi aquí o sea aquí nadie lo quiere ¿por qué? porque cuando una persona pisa un tribunal ya sea en en Estados Unidos o en otro país por temas inclusive de drogas es muy sensible aquí porque hay carteles es muy sensible porque aquí este los carteles son muy celosos de su negocio vamos a decirlo allá y allá son prácticamente consumidores entonces es como un mercado abierto donde todos consumen de lo que le manda Colombia de lo que le manda de otros lugares pero no hay ese trasiego para vender que se produzca allá droga para vender a otro a otros lugares en buen dominicano en buen dominicano que no quiere que se le caliente el negocio exacto entonces aquí en México Tecachi no es figura por ejemplo y yo veo que allá lo alaban tanto y yo decía pero déjame ver qué es lo que le ven porque yo aquí ni escucho quizás en Estados Unidos sea famoso quizás pero aquí que es un mercado muy importante para la música latina muy importante porque aquí se gasta mucho dinero tanto en la farándula como muchos aportaban que se gasta mucho aquí en la farándula la farándula de aquí es muy inclusive hasta vamos a decir ya son muchachitos de teta comparado con lo que se trata aquí en la farándula son muy 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 dados a la a acabar la gente de una manera que hasta ha acabado con carreras ¿no? pero volviendo al tema del teteo yo creo que sí deberíamos evaluarnos como sociedad qué estamos haciendo mal qué el gobierno está haciendo mal qué podemos aportar desde cada uno cada uno desde su trinchera para mejorar esta sociedad muy muy bien lo yo leo mucho a Ana Luisa me gusta mucho este sus hilos y muy bien lo comentaba ella de una manera hasta jocosa podemos nosotros aportar ese granito de arena y darle qué pensar a la gente o qué pensar a la sociedad desde otro punto de vista y no dejarse llevar tanto o como o como algunos piensan yo digo no van a gloriar a una persona no no ponerle en un pedestal nadie es más importante tenemos que enfocarnos a las personas que nos aportan desde 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 como se dice que nos aportan algo nutritivo ya dejemos tenemos que dejar a un lado esos distractores que no hacen más que llevarnos inclusive a la perdición como sociedad y quizás dentro de diez años estaremos viendo una sociedad donde ya se esté hablando de secuestros se esté hablando de sicariatos se esté hablando de carteles se esté hablando de otros temas más todavía poderosos porque están van a gloriando figuras hasta como tecachi que estuvo preso por droga imagínate si estamos van a gloriando a una persona como como la foque que estuvo también preso por droga entonces que nos espera si esas son las figuras que estamos este o que están la sociedad dándole valor entonces tendríamos que que ver esa parte y evaluarnos como sociedad también que podemos aportar muchísimas gracias siempre gracias Leti y vámonos y cerramos aquí para luego finalizar con mi comentario con lo que yo opino del tema que lo dejé para último para para dar mi opinión y una opinión que se suscribe precisamente a mi parecer y a lo que yo pienso no no tiene que ver con los invitados con los oyentes ni con las personas que están por acá pero lo dejaré al final vámonos con Milton adelante Milton buenas noches de nuevo he escuchado gracias a Héctor por su opinión hacia mi persona miren escuchándolo a todos ustedes y mirando y evaluando la posición de nuestra veo lo mismo que siempre me preocupa el teteo el teteo ya se tiene definición ahora el teteo está entre jóvenes adolescentes de 12 a 20 años es que está el teteo o sea si nosotros identificamos esa edad del teteo ya los 25 van buscando otra forma ya se van haciendo otro tipo de carrera nosotros nos damos cuenta son adolescentes todos eso nos dice a nosotros cómo se debe de tratar esa parte del teteo para ir para ir delimitando los temas de la dificultad eso nos dice a nosotros que esos jóvenes de 15 y 16 años no tienen control donde nacieron ni donde viven ya hay que buscar cuál es el fallo ahí hay un fallo en esa dirección el fallo son sus tutores y sus padres más las normas de formación del estado en cuanto al entorno donde viven ahí hay un fallo que hay que corregirlo más adelante cuando nos toque a nosotros jugar un papel social cuando vamos delimitando las cosas nos damos cuenta falta de participación de los de la formación de los jóvenes y de su entorno un adolescente de 15 años que iba al lado de un colmadón que le practiquen ese tipo de música de seguro que tiene que tomar el ritmo de la tambora ahí entre el estado que es el primer formador de toda sociedad cuando nosotros vamos describiendo cuando vamos describiendo los factores vamos a ir colocando las soluciones quién es el responsable de todo lo que estamos tratando sobre el teteo lo importante es saber que el teteo no es un problema lo importante es saber que la música no es un problema el problema es el nivel de responsabilidad de esos adolescentes y el camino que llevan en esto porque si hacen una fiesta de merengue pues entonces tendrían ellos la misma actividad pero de una forma más decente porque el merengue induce al disfrute del alma con una serie de fenómenos en este caso bien entonces que es lo que nosotros tenemos como ente social diferente distinto es tratar nosotros de enfocar cuál es el factor el factor prioritario para atacar eso y es importante que nosotros comencemos a ver porque el problema de mi país que he podido observar es lo siguiente nosotros hablamos de educación el país no necesita educación no la educación es un fenómeno infinito que todos los días y se hace de manera consciente esa es mi definición sobre la educación tú eres educado cuando haces la cosa de manera consciente ahora lo que necesita mi país es formación la formación se impone por la vía coercitiva por la vía que sea sin saber quién la recibe para qué la recibe entonces nosotros necesitamos un estado unos jóvenes con formación que los padres le den lo disciplinen sobre la base de la autoridad el estado necesita formar su sociedad bajo la responsabilidad de lo que le corresponde a él como estado un niño no puede estar donde venden bebidas una música alta no puede estar donde hay una escuela ni donde hay un niño son los niveles que hay que ir corrigiendo como sociedad que están ahí en cuanto al teteo pero hay otra cosa que nosotros tenemos que entender para poder llegar a la conclusión del país que queremos señores nosotros tenemos un presupuesto de un billón cuatrocientos mil un billón y somos diez millones de dominicanos cuando usted usa la matemática se va a dar cuenta cómo toca cada dominicano dónde está ese dinero que la proporción mes por mes hay que buscarla porque se completa hasta con préstamo entonces tenemos que hacer conciencia de la clase social en la que estamos nosotros metidos porque estamos aplaudiendo todo y sin embargo se nos está perdiendo nuestra sociedad con el tema de la corrupción nos están apartando la participación en el presupuesto nacional y solamente diez personas están dirigiendo el presupuesto nacional pero y eso es parte del teteo para que hagamos conciencia cuando nosotros vemos ese presupuesto que tenemos como profesional cuando nosotros vemos vendiendo una mentira de que el turismo es el desarrollo de un país óyame no hay una tontería más grande que esa porque ninguno de ustedes han leído que el turismo es desarrollo de ningún país rico del mundo lo que trae desarrollo es el desarrollo industrial agregarle valor a la materia prima entonces nosotros repitiendo cosas sin sentido porque un grupo un grupo que son diez que dirigen los medios de comunicación que dirigen los bancos nos ponen a repetir cosas que no tienen ningún asidero científico y ahí está el problema del teteo cuando nosotros somos irresponsables en analizar y razonar los problemas sociales de nuestro país señores hagamos conciencia usemos la razón y las matemáticas las excepciones nunca nunca son crean las reglas las excepciones no crean las reglas porque a veces pensamos por nosotros no es el universo y eso es lo que quiero yo dejar bien claro en esta sala muy importante sobre el teteo esto que usted ha creado el teteo es que estamos asumiendo las excepciones como reglas yo me crié bien no si esos jóvenes se habían creado con los padres con mi madre en el mismo lugar que yo me crié fueran igual que yo fueran distintos ellos se criaron en un ambiente que ni es el tuyo ni es el mío ni tienen los mismos padres ni las mismas madres ellos tuvieron otras circunstancias tenemos que tratar nosotros de entender que esos muchachos no son responsables de sus desgracias ellos no son los responsables vamos atrás y yendo atrás nosotros vamos a buscar que los responsables somos nosotros mismos que hemos cualquiera las normas y la disciplina un feliz resto de la noche para todos que sueñen bien y que hagamos un mejor país partiendo del uso de la razón y de las matemáticas excelente don Milton y de las matemáticas así que yo te desame gracias don Milton muy agradecido y gracias a todos los que están por acá yo quiero dejarles con antes de darle la palabra a mi amigo Héctor yo quiero que yo estoy de acuerdo con todos los planteamientos que han hecho con el de don Milton con el de Susana con el de Héctor con el de Leti y Ana Luisa con todos pero yo quiero también dar mi opinión y yo a mí me preocupa mucho el rumbo que está la sociedad y no solamente por el ámbito político social esclesial ni todo lo demás sino es un compendio o sea yo entiendo que que después del COVID ha habido una degradación tanto en la salud mental señores analicen algo en República Dominicana no se maneja igual del 2020 para acá no sé si es coincidencia no sé qué está pasando pero la cantidad de accidentes la cantidad de sucesos extraños en el tránsito esta violencia verbal de redes o sea ya la opinión tuya no vale la opinión mía sí tú dices algo y yo te maldigo te ataco te censuro entonces yo creo que todo eso también es un un sentido lógico y que tenemos que revisarnos como sociedad y como país todos los países tienen situaciones tienen problemas pero yo quisiera que mi país el que yo no elegí para vivir ni para nacer pero fue el que me tocó yo quisiera que sea otro ustedes no se imaginan lo que yo me estreso manejando y vivo en una zona donde entre comillas el tránsito es mejor yo vivo en Punta Cana y yo les aseguro que aquí en Punta Cana hay más peligro al manejar que en Santo Domingo otra zona del país y lo que yo abogo es eso que este conversatorio este espacio sea de entendimiento y de una reflexión cuando nos vayamos a dormir digamos bueno mira yo estuve en el espacio de Juan Manuel pero tiene razón tiene razón todo lo que hablar como sociedad tenemos que revisarnos tenemos que pedirle a Dios o a quien usted crea que las cosas mejoren que nuestros gobernantes se comprometan a dar una mejor servicio y a hacer buen uso de los recursos por el bien de todos los que vivimos en este país es lo que yo digo señores yo entiendo que estamos mal pero podemos estar peor o quizás mejor que es lo que deseamos Héctor bueno Juan Manuel yo me voy a despedir con una cuando yo hablé con la persona el joven que me estaba hablando acerca de cómo funciona cómo se instala cómo se arma un teteo él me dijo mira aunque hagan zona de tolerancia los teteos no se van a acabar dije ¿por qué? me dijo porque es que no hay teteo que no se haga si no hay complicidad de las autoridades hasta que las autoridades no asuman su rol de autoridad y de personas que están para establecer el orden no vamos para ningún lado esto es un trabajo demasiado grande que hay que hacer aquí pero muy pero muy pero muy grande porque como se han dicho las riquezas de este país la maneja un grupito se beneficia un grupito la inmensa mayoría no recibe nada no recibe educación no recibe ni siquiera salud no tiene ni siquiera la seguridad de que va a salir de su casa y va a llegar vivo entonces en una situación como esa definitivamente la cosa se complica educación amor y que todos los actores sociales que no es solamente el gobierno también las iglesias los clubes deportivos las asociaciones culturales todo el mundo se una y todo el mundo clame para que verdaderamente se haga un proyecto de nación hubo alguien que mencionó a Pablo Escobar todas las cosas que hizo Pablo Escobar todo el dinero que invirtió todo el terror que sembró pero también Pablo Escobar terminó solo no sin dinero y terminó abandonado y traicionado hasta por los mismos que él ayudó y una de las cosas que más me preocupa a mí es que aunque a Pablo Escobar lo mataron hace más de 30 años exactamente 30 años cumple ahora en diciembre que lo mataron veo una juventud que está muy atenta a ese señor una juventud que está muy atenta a figuras como Pablo Escobar Popeye el señor de los cielos que el Chapo Guzmán y compañía y es como dice la Biblia en la parábola del sembrador cuando habla del evangelio cuando se tira la semilla que es la palabra de Dios lo dice bien claro esto va a tener efecto dependiendo en la tierra donde caiga si cayó en tierra buena este evangelio va a tener efecto positivo entonces todas estas narcoseries toda esta idolatría y todo este todo este honor que se les rinden a esos personajes negativos de nuestra historia si cae en la tierra mala vamos a tener resultados peligrosos estamos sembrando viento para cosechar tempestades Juan Manuel muchas gracias por la invitación y a todos por participar que tengan buenas noches de mi parte así es buenas noches y espero que sigan esta cuenta que los que deseen escuchar este espacio de prácticamente dos horas Héctor lo pueden volver a escuchar y en los próximos días pueden escuchar este espacio en las distintas plataformas de podcast ya en diferido y pueden escuchar los ciento y pico de episodios que tenemos por allá denle me gusta síganlo en la plataforma que ustedes deseen como el espacio de Juan Manuel podcast ahí encontrará desde el episodio uno hasta el ciento veintinueve para ser exactos la semana próxima otra semana de espacios tendremos a Raulito Grisanti con su trayectoria y un tema también que tiene que ver un poquito con la degradación en la comunicación el jueves Raulito Grisanti estará por acá jueves nueve y el martes próximamente anunciaremos el invitado y el tema señores buenas noches descansen y vamos a aportar a que este país sea un poquito más un lugar apto y que tengamos los gobernantes que nos merecemos buenas noches dios les bendiga y hasta la próxima chao 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 chao